Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una curiosidad del Pokémon Ninkada. Pues resulta que este Pokémon al llegar al nivel 20 evoluciona a Ninhask. Pero si tienes un espacio en tu equipo, obtendrás también a Shedinja pues resulta que cuando Ninkada evoluciona su piel misteriosamente cobra vida. Pero algo curioso de este Pokémon es que solo tiene un PS de vida y es del tipo fantasma. Por lo tanto cuesta hacerle daño. Bueno amigos, hasta aquí el video, suscríbete si te gustó, y denle like si quieres más curiosidades.